La jornada de vacunación de las Américas tiene como objetivo inmunizar gratuitamente a niños, niñas y mujeres embarazadas contra enfermedades como polio, hepatitis, sarampión. Este año se aplicará de manera gratuita la vacuna contra la influenza tipo B. A partir del 1 de abril hasta el 30 de abril vamos a tener la jornada de vacunación de las Américas. Todo el mundo se moviliza a favor de la vacunación de los niños menores de 6 años y las otras estrategias de vacunación que tenemos en otros grupos de edad como las embarazadas y el adulto mayor de 60 años. ¿Dónde se va a realizar esta jornada? Aquí en Cali tenemos en 153 puestos de vacunación de las EPS públicas y privadas, EPS de vacunación, las EPS en todos los sitios. Tenemos esta gran jornada, tenemos puestos abiertos desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero con una gran movilización el 5 y el 26 de abril, que es sábado, días que no tenemos abiertos los puestos de vacunación, pero esos días van a estar abiertos para toda la comunidad para que ningún niño se quede sin vacunar. En esta jornada, por primera vez en Cali se aplicará la vacuna de PTA celular para las embarazadas. De PTA celular para las embarazadas a partir de la 26ª semana que vamos a iniciar a vacunar en este mes en Cali. Y es una estrategia que ya estaba implementada a nivel nacional y no se había podido cumplir porque la producción de vacunas no la teníamos. Entonces se prefirieron las Medellín y Bogotá, ellos vienen vacunando desde el año pasado, pero por fortuna este año ya tenemos esta vacuna aquí en Cali, ya nos llegó la vacuna y le estamos diciendo a todas las mujeres que estén en embarazo ya después de la 26ª semana que se acerquen al puesto de vacunación y exijan que le coloquen la vacuna. Tenga en cuenta que estas vacunas no tienen ningún costo. Esta vacuna es totalmente gratis, es un programa de vacunación para todo el mundo, absolutamente gratis. El único requisito es que lleve el carnet de vacunación, no importa a qué EPS, a qué sitio, tenemos vacunación sin barreras y vamos a vacunar. Queremos ojalá que unas 10.000 mujeres embarazadas vayan durante este mes a vacunarse, vamos a vacunar a todos los menores de 6 años. En Cali se vinculará el sector público y privado a través de las EPS e IPS. Se instalarán puestos de vacunación en todas las comunas, expresó la funcionaria.